Un equipo de investigación de la empresa de biotecnología moderna y los investigadores del gobierno de Estados Unidos anunciaron hoy los resultados preliminares de las pruebas de eficacia de su vacuna contra el coronavirus, un 95.5% superior a la que antes anunció Pfizer y de más fácil manejo. El laboratorio moderna, que en equipo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos busca una vacuna que prevenga el coronavirus, anunció esta mañana que sus experimentos de tercera fase, con pacientes de diferentes orígenes, étnicos, edades y condiciones de salud, han resultado positivos en un 94.5%. Frente a la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech, cuyos resultados fueron anunciados más temprano esta semana, la de moderna y el NHI se dice que será más fácil de administrar, porque se conserva estable a menos de 10 grados centígrados y no a 40 como la vacuna inglesa. Los experimentos de la vacuna de moderna tuvieron como organizado, entre muchos, al director del NHI, Anthony Fauci, cuyas conferencias fueron suspendidas por Donald Trump, pero ahora hace parte del equipo de COVID del presidente Joe Biden. Aunque en la costumbre científica los datos experimentales solo se revelan después de la aprobación oficial, moderna, así como antes lo había sido Pfizer, han sido autorizados para hacerlo en la fase 3. Según estos, 95 pacientes sometidos al experimento de moderna contrajeron el virus. Cinco de ellos habían sido inoculados con la vacuna y 90 que lo habían sido con una solución salida. Los cinco enfermos vacunados apenas tuvieron síntomas. Fauci informó que el grupo eficaz frente a la vacuna no tiene diferencias de etnia, ni condición física ni edad. El siguiente paso es la prueba masiva. Ahora en un colectivo más grande se espera encontrar los mismos resultados y su aprobación oficial, para que pueda comenzar a ser administrada, según estiman sus fabricantes, en el tercer trimestre de 2021.